¿Qué es el abogado argentino y uruguayo a la vez? Como abogado argentino y uruguayo a la vez, que estoy hace 35 años trabajando en Argentina, pero con un pie en Uruguay siempre, últimamente me consultan sobre la residencia fiscal en Uruguay. Gente que viene preocupada porque la presión impositiva es muy alta. Y como todos sabemos, después de las elecciones del 11 de agosto de 2019, con el cambio de gobierno, mucha gente con patrimonio mediano alto se preocupó. Es cierto que en Argentina hemos tenido, y no con este gobierno desde ya solamente, sino con todos los gobiernos que nos precedieron, cambio de reglas de juego. Los que blanquearon en 2016 apostaron a que el impuesto a los bienes personales iba a desaparecer, porque eso es lo que dijo el gobierno de entonces, en 2016. Y ahora, y después lo cambió ese mismo gobierno, y el nuevo gobierno lleva la tasa del impuesto a los bienes personales por los bienes que los argentinos residentes en el país tengan, hasta el 2,25% anual. Que suena mucho, ¿no? Sobre todo si se compara con el impuesto al patrimonio en Uruguay, acá del otro lado del Río de la Plata, que sobre ciertos bienes únicamente grava entre el 0,30 y el 0,60. Es un tema muy delicado. Cambiar la residencia fiscal no es cambiar el cepillo de dientes. Cambiar la residencia fiscal es cambiar la residencia de uno. No es un tema liviano. Se habla, pareciera, como si fuera algo que lo hago y no pasa nada. Significa salir del club, sacar a los chicos del colegio, cambiar de trabajo, irme a vivir a otro país. Entonces, es un tema para analizar previamente el porqué. Y analizar impositivamente, con mucha planificación y mucha cabeza y mucha seriedad, si realmente vale la pena, o podemos de alguna manera desde ya invertir dentro del país, o una parte, las normas se van adaptando para que eso sea posible, o si no lo queremos porque no confiamos en nuestro país, en nuestros gobiernos, buscar alternativas, pero sabiendo que es un tema que es delicado. Porque se necesitan requisitos para calificar como residente fiscal uruguayo. Una vez obtenidos esos requisitos, se necesitan requisitos para dejar de ser residente fiscal argentino, porque a ningún fisco le gusta perder gente que le pague, y en ciertos casos, analizar bien una cosa y la otra, y perdón, en todos los casos, analizar una cosa y la otra y por qué convendría. Es muy importante, no es un tema liviano, como digo. Hay un tratado entre Argentina y Uruguay, un convenio de intercambio de información que habla sobre esto. y manda a la residencia argentina a muchos que juegan borderline, y no se trata de estafar al fisco. El fisco, entiendo, está muy atrás de situaciones que sean abusos. En definitiva, se trata de un tema a mirar con mucho cuidado, asesorarse bien que está la plaza bien abastecida de buenos asesores fiscales.